¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda tu amigo de siempre, tu amigo de toda la vida, Aurelio Román Gámez Espinosa, el tío Ronco, en este reencuentro el día de hoy con los titanes de mi compadre Tito de la Cruz. Remembranzas muy interesantes, ya que él creó, y la agrupación, por supuesto, con él, crearon lo que fue la característica de nuestro festival de la cumbia peruana. Ahora, completamente renovado, porque eso es lo que quiere la gente, y es lo que el día de hoy ustedes van a escuchar, van a ver también, así es, porque va a ser algo inolvidable. Y vamos a comenzar esta presentación, nada menos con el tema que caracterizó el festival de la cumbia peruana por los años 70. Se trata de... ¡Linda Yolita! ¡Eso! 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 Los titanes de Tito de la Cruz Y mi sobrino Toby Quiero regalarte este anillo solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillo solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Guapea Eli Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Tocando yo una flosita Voy por el camino Para ver si me quieres tú Tocando yo una flosita Voy por el camino Para ver si me quieres tú La flosita me dice que sí La flosita me dice que no Mientras llegue este final Sufrí yo a mi corazón La flosita me dice que sí La flosita me dice que no Mientras llegue este final Sufrí yo a mi corazón La flosita me dice que sí La flosita me dice que no Mientras llegue este final Sufrí yo a mi corazón La flosita me dice que sí La flosita me dice que no Mientras llegue este final Sufrí yo a mi corazón La verdad que la emoción La emoción me embarga, compadre Tito Verdad que sí, 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 sí Porque esto es maravilloso Hablar de un encuentro Después de muchos años Y estar enterándonos Que todavía, todavía tenemos El ritmo, el sabor Del creador de la cumbia andina Estamos hablando de Tito de la Cruz Y una de las primeras grandes voces De nuestra cumbia andina Está acá mi ahijado pues Toby, así es que ha amenazado Con dejar de comer y Manuelito También en la animación Hay una cosa que todavía No, o no se dan cuenta O sí, y mejor se quedan callados ¿Por qué? Porque nuestra cumbia peruana Tiene tres extraordinarios sonidos La costeña La andina Y la selvática Es un fenómeno que todavía No ha sido superado Toby, compadre Eso todavía no ha sido superado De ninguna manera ¿No? Y estamos hablando Con el creador De la cumbia andina Luego han venido Muchos grupos Cuando esto era pues Este Hablamos de la cumbia peruana Era instrumental Era instrumental Después han venido Los cantantes Ahí vino Toby Con su plato de comida Y otros cantantes ¿No? Estamos hablando De Félix Martínez Estamos hablando De Claudio Morán Estamos hablando De Quique Balareso Estamos de Carlito Y tanta gente Tanta voz Manuelito Usted tiene la palabra Mi querido Manuel Claro que sí Realmente es una alegría Poder compartir Este bonito escenario Con uno de los grandes Íconos de nuestra Música tropical andina Como es el maestro Tito de la Cruz ¿No? Por supuesto Ah, ya iba a hablar de Tito Por eso que hablaba de No, y para mí también Es un honor Poder compartir En este bonito escenario Con uno de los grandes Locutores Maestro de ceremonia Como es el tío Ronco Tío, un admirador más Y por supuesto Hoy compartiendo el escenario Con los titanes Del maestro Tito de la Cruz Todo lo que está diciendo Él me ha costado 10 soles Bueno ¿Saben qué? Este Yo tengo Sangre andina Mi abuela fue a Ancachina Mis abuelos fueron arequipeños ¿No? Yo soy provinciano Y cuando se habla De provincianos Tenemos que escuchar Nuestra música De, como se dice De adentro De al fondo Como dicen La gente del barrio ¿No? Por ejemplo Yo siempre tengo en cuenta Linda Yolita Que fue mi característica En el Festival de la Cumbia Druana Las Javiotas de Junín Compadre Las Javiotas de Junín Tenemos Vengo a buscarte Penas y penas Mala, mala El anillito ¿Ya lo perdiste? Ya, entonces Continuamos Damas y caballeros Penas y penas Con Los titanes Penas y penas Penas y penas Hay dentro de Mí Y con mucho cariño Los titanes de Tito En la Cruz Para todo el Perú Y América Para mi familia Carlitos y Petit Para mi primo Eduardo Y su esposa Toni Eso sí Querido amigo Ven a acompañarme Ven a emborracharme Buscando el olvido Quiena triste pena Que llego en el alma Y porque la quise Al que no me quiso Por eso es que quiero Matar esta pena Solo yo tomando Puedo olvidarla Por eso amigo Ven a acompañarme Quiere emborracharme Para olvidarla Penas y penas Penas y penas Penas y penas Que son un dolor Penas y penas Penas y penas Por un viejo amor Por un viejo amor Penas y penas Penas y penas Por un viejo amor Ay, sufro yo Y con mucho cariño, los titanes A esta gloria viviente como locutor y como artista Román Gámez Espinosa y Padrino El Roto ¡Para ti! ¡Vamos, Tito! ¡Ahora sí! Querido amigo, ven a acompañarme Quiere borracharme, buscando el olvido De esta triste pena que llevo en el alma, es porque la quise aunque no me quiso Por eso es que quiero matar esta pena, solo yo tomando puedo olvidarla Por eso amigo, ven acompañarme, quiero emborracharme para olvidarla Penas y penas, penas y penas, que son un dolor Penas y penas, penas y penas, por un viejo amor, ay sufro yo Penas y penas, penas y penas, por un viejo amor, ay sufro yo Los titanes De mi compañero Tito de la Cruz Nos encontramos aquí, en otro escenario después de muchos años Y siempre con la gana de que la gente se alegre con nuestra cumbia peruana Soy el huerpanito que a este mundo vino, grite muy solo, sin ni un querer Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Somos los titanes, no hay otro Aquí, allá y donde sea, los titanes de Tito de la Cruz Con este homenaje es posible para todos los pobres Para todos los huérfanos Esos somos nosotros, los titanes de Tito de la Cruz Por eso, los titanes de la Cruz Por eso lloro, cuando me acuerdo, triste muy solo, sin ni un querer Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Sin padre y madre, abandonado, nadie se acuerda, triste hay de mí Seguimos, padrino ¿Cómo no se quedó huérfanito Toby con todo lo que comía? Oye Aquí lo extraordinario es que mi compadre Tito, Tito de la Cruz Es el autor, el compositor, el técnico de Tito de la Cruz Acá con el sobrino Manuel, Manuel, Toby, Toby, todos chicos, todos muchachos Gracias, compa por la reaparición Toma mi retrato como un recuerdo de amor Toma mi retrato como un recuerdo de amor No lo pierdas nunca, cuida con cariño No lo pierdas nunca, cuida con cariño Cuando tú me extrañes y te sientas triste Cuando tú me extrañes y te sientas triste Mira mi retrato, cariño santo Mira mi retrato, cariño santo Mira mi retrato, cariño santo Para que no me olvides Y daré mi retrato, cariño santo Para que no me olvides Y daré mi retrato, cariño santo Ay, 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 ay Y daré mi brato, para que no me olvide Por supuesto que sí, felices, contentos de poder estar aquí Y poder disfrutar de estas lindas canciones, éxitos, espectaculares Originales Originales, composiciones, letras Así es de mi compadre Tito de la Cruz Tito de la Cruz, por supuesto Compa, estoy recordando cuando lo iba a visitar ahí a su casita de 28 de julio Junto a una carpintería, ¿no? Era extraordinario, algo extraordinario Lo que siempre tengo presente Ese sabor que usted le pone a la cumbia andina No sé si tenga que decirlo hoy día, aclarar algo Que está mal llamada chicha, por favor ¿Dónde estamos? La chicha no existe, la cumbia peruana Y lo dijo Chacalón A la chicha dile no A la cumbia dile sí Y lo digo yo Por los años, la experiencia Y porque, disculpen que lo diga, no es jamón Yo fui el iniciador de la primera potencia tropical del Perú Cuando hicimos el festival de la cumbia peruana Cumpa en los años 70 ¿No? Algo que sí Cuando joven me tomaba mis buenos tragos Disculpen que me manifieste así Es cuando escuchaba yo Linda Yolita Y las gaviotas de Junín Está hoy día en el repertorio, por supuesto Muy bien Bueno, no quiero quitarle yo La prioridad a Manuel Que es el animador oficial Ok, por supuesto Algo que contar Amigo Toby, de repente Bueno Hablando de los titanes Yo lo considero así Cuando llegué yo a mi patria Que es Huancayo Estaban más que tan solo la Pepe Velázquez La Quinta Rebelión Pero Los titanes son considerados Como la academia de la cumbia tropical Andina peruana No estaban los que ahora existen Están pisando cielo Pero de todas maneras Felicitaciones para todos ellos Como Alegría Chapis Ognis Vico Hasta mismo melodía Es así, la pura verdad Ese es El título de los titanes Creadores de la cumbia tropical Andina peruana La academia de la cumbia tropical Andina peruana Muchas gracias Listo, muy bien Entonces Para nosotros es una alegría Poder ser partícipes Después de esta Gran institución musical Muy querido Muy reconocidos No solamente aquí en nuestra capital Sino que a nivel nacional Y ahora también ya Haciéndose conocido A nivel mundial El maestro Tito de la Cruz Y sus titanes Por supuesto Maestro Doronco Seguimos Damas y caballeros Amigos y amigas El sonido De los titanes De mi compadre Tito de la Cruz Con Corazoncito Lleno suble Corazoncito No suble al corazoncito Ni te falta mi amor Suble cariño mío Si te dicen que no Y de año del cielo Que nos haga volver Por ti estaremos juntos Te lo juro por Dios No suble al corazoncito Si te falta mi amor Suble al cariño mío Si te dicen que no Y de año del cielo Que nos haga volver Por ti estaremos juntos Te lo juro por Dios No suble al corazoncito Cariño mío No llores tanto De mal señor del cielo Que mi cariño Nunca te falta No suble al corazoncito Pero cariño mío No llores tanto De mal señor del cielo Que mi cariño Nunca te falta Eh, 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 eh Ese corazoncito Que le pone mi papá A los grandes éxitos Su creación Y así Lo quité Por favor, Tito Eh Eh, eh No suble al corazoncito Si te falta mi amor No suble al cariño mío Y te dicen que no Vine al Dios del cielo Que nos haga volver Por ti estaremos juntos Te lo juro por Dios No suble al corazoncito Y te falta mi amor No suble al cariño mío Y te dicen que no Y de al Dios del cielo Que nos haga volver Prometeremos juntos Te lo juro por Dios No suble al corazoncito Cariño mío No llores tanto De mal señor del cielo Cariño Nunca te falte Que nunca me falte Tu corazoncito Con mucho cariño Mi Nelly Listo Vengo a buscarte Vengo a buscarte Cariño mío Para tenerte Vamos a morir Buscarnos y nos llengan Buscarnos nuestro amor Camino no vivir Buscarnos nuestro amor Robándole a Dios Por nuestra felicidad Cantemos esta canción Por nuestra felicidad Robándole a Dios Por nuestra felicidad Cantemos esta canción Por nuestra felicidad La felicidad de reencontrarnos el día de hoy con los titanes De mi compañero Tito de la Cruz y de mi hija Es el Tavi ¿En qué camal vives ahora? Rogándole a Dios por nuestra felicidad Cantemos esta canción por nuestra felicidad Rogándole a Dios por nuestra felicidad Cantemos esta canción por nuestra felicidad ¡A la memoria de mi patachita! 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 Toma, toma mi vida, dame, dame tu encanto 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 ¡A la memoria de mi patachita! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, amigos! ¡Ajá! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Lo estamos pasando, Manuelita! No hay nada que hacer Por supuesto, gracias Acá a los muchachos Bajo la batuta de mi compadre Tito de la Cruz La gente se preguntará ¿Y por qué lo de compadres? Bueno, yo tengo costumbre de llamarle a la gente Sobrino, compadre, cuñado Pero la verdad, somos compadres Somos compadres porque hemos sido apadrinados Con la cumbia peruana Y estamos aquí con el original Sonido de la cumbia andina, Manuel Por supuesto que sí Realmente para todos los grandes amigos Para todo ese maravilloso público La gente que está ahí disfrutando De ese bonito concierto espectacular Hoy recordando, evocando grandes éxitos Lindas canciones Los años 70, Manuelita Tú todavía no estabas en este mundo No estaba en proyecto No estaba en proyecto todavía No sabes lo que te has perdido Uy, sí, cómo hubiese querido O te molestas ¡Tú sabes! Muy bien, por supuesto Vamos a proseguir Vamos a continuar Con este bonito acontecimiento Donde estamos pues reencontrándonos Con grandes, grandes amigos Grandes amistades Te cuento, Manuelito Que la primera vez No, Cúmba, ¿te acuerdas? Nos promocionamos Por la primera presentación Del festival de la cumbia peruana En la concha acústica Del campo de Marte Y no pensamos lo que iba a ocurrir Fue algo apoteósico Procesión de gente Presente ese día Con los grandes Hoy en día Hoy en día Con los grandes De la cumbia peruana Y por supuesto Se destacó En partes No muy especiales Lo que era La cumbia costeña Lo que era La cumbia andina Y lo que es La cumbia selvática Inca cola La bebida del sabor Nacional Te han venido a reclamar El terno Ahora sí, por supuesto Hoy día, por supuesto Compartiendo De ese maravilloso En ese bonito Acontecimiento Por supuesto Hoy evocando Y recordando Grandes éxitos Una trayectoria Intachable Impecable Del gran maestro Tito de la Cruz Y el cual Vamos a seguir Compartiendo Y disfrutando De más canciones Más éxito Con toda esa calidad musical Por supuesto Muy reconocido A nivel nacional E internacional Pero Pero Cumpa Yo quiero retirarme Con Con que me complazca Con este Las gaviotas de Junina Que ahorita va Richard Sí Sí Ah no Voy a traer Una caja de cerveza Para el tío Ronco Viene ese bonito Tema musical Con bastante cariño Las gaviotas Tema musical 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos Tito! ¡Esa guitarrita! ¡Vamos Tito! 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 Y yo creo que decir que ya hay de mi y por muchas veces pasó y traducedples de," Un reloj de juventud y ya no volverás Si hay cariño, no hay distancia Ni tiempo para esperar que haya amanecer Ni tiempo para esperar que haya amanecer Si uno duerme, otro viene Amor en poder ajeno, eso no puede ser Amor en poder ajeno, eso no puede ser Cariño va en Perú Para ti con cariño Y los revecitos de los titanes del Perú Cantando Kelly con cariño Si te casas algún día Pero ya sé que hay de mí y no te olvidarás Pero ya sé que hay de mí y no te olvidarás Cuántas cosas han pasado Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Y sigue, dale, dale Y dale tú bailando Y sigue, dale, dale Y dale tú gozando Mientras bailas con otro Tu marido esperando Mientras gozas con otro Tu marido esperando Y sigue, dale, dale Y dale tú bailando Y sigue, dale, dale Y dale tú gozando Mientras bailas con otro Tu marido esperando Mientras gozas con otro Tu marido esperando ¡Qué rico sabor! Lo nuevecito Lo más reciente Con los titanes Del maestro Tito de la Cruz Continuamos con esa bonita presentación musical De los titanes Ahora un homenaje A Chanti Diestro Los invasores Y esta música para toda la gente De la selva del Perú Con los titanes De Tito de la Cruz A mi caja marca Le voy a cantar Y aquí está La voz Del chino Fernando ¡Oyela, óyela! Al llegar a Cajamarca Una Cholita encontré Al llegar a Cajamarca Una Cholita encontré En menos que yo pensaba Me ha robado el corazón En menos que yo pensaba Me ha robado el corazón Cajamarca, Cajamarca Lindo pueblito del sol Cajamarca, Cajamarca Lindo pueblito del sol Yo en ti, Cajamarca Conocí lo que es amor Yo en ti, Cajamarca Conocí lo que es amor ¡Oyela, óyela, óyela! Al llegar a Cajamarca Al llegar a Cajamarca Una Cholita encontré Al llegar a Cajamarca Una Cholita encontré En menos que yo pensaba Me ha robado el corazón En menos que yo pensaba Me ha robado el corazón Cajamarca, Cajamarca Cajamarca, Cajamarca Lindo pueblito del sol Cajamarca, Cajamarca Lindo pueblito del sol Yo en ti, Cajamarca Conocí lo que es amor Yo en ti, Cajamarca Conocí lo que es amor A mi Cajamarca Yo le cantaré Y con mi Cholita Yo me quedaré A mi Cajamarca Yo le cantaré Y con mi Cholita Yo me quedaré ¡Oyela! Y para ti, Antaliz Navas García En Guarena, Venezuela ¡Sí, señores! Los titanes Los titanes El Perú Auténticos Originales ¡Vamos Tito A la Cruz! La vida tiene problemas Alegrías y dolor La vida todo te enseña Al caminar Hay niños que están llorando Por un pedazo de pan Hay otros que derrochando No están Ahí la vida Ahí la vida Muchos se tienen envidia Muchos se tienen rencor Solo alzan la voz Al condenar No piensan que algún día La muerte los llevará Donde toda su vida acabará Ahí la vida Ahí la vida Ahí la vida La vida La vida tiene problemas Alegrías y dolor La vida todo te enseña Al caminar Hay niños que están llorando Por un pedazo de pan Hay otros que derrochando No están Ahí la vida Ahí la vida Ahí la vida Ahí la vida Muchos se tienen envidia Muchos se tienen rencor Solo alzan la voz Al condenar No piensan que algún día La muerte los llevará Donde toda su vida acabará Ahí la vida Ahí la vida Óyela que buena Con bastante sabor Con bastante cariño Los titanes del Perú Y te canta el chino Fernando Con bastante sabor Y para quien salas flores En San Dripó Óyela ¿Cómo quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus versos no son para mí Música 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 ¿Cómo quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Música Música Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Chiquito y besos no son para mí Música Qué bonito señoras y señores Los titanes del Perú Siempre bajo la dirección musical Del maestro Tito de la Cruz Con bastante cariño para todos Continuamos Con los grandes éxitos Y porque los titanes Se vienen innovando Vamos a presentar ahora A César Guerrero Con esa Barrandita de canciones Y éxitos Que va directamente Para ti Música 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 Y somos los titanes Del Perú Música Música ¿Dónde están Tus promesas? ¿Dónde están? ¿Por qué? Dijiste quererme ¿Por qué? Sabiendo que eras todo para mí ¿Dónde están? Tus caricias ¿Dónde están? ¿Por qué? Me dejaste solo ¿Por qué? Sabiendo que eras todo para mí Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Música 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué? Dijiste quererme ¿Por qué? Sabiendo que eras todo para mí ¿Dónde están? Tus caricias ¿Dónde están? ¿Por qué? Me dejaste solo Me dejaste solo Porque Sabiendo que eras todo para mí Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Música 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 Ya no puedo más Estar sin ti Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir Si no estás Música Música Y por supuesto Continuamos Con los bonitos temas Los bonitos éxitos musicales Los que están tocando Los titanes Del Perú Del maestro Tito de la Cruz La Academia Musical De la Música Tropical Andina Vamos para bailar y gozar Vamos a Citar Guerrero No te molestas Otra vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Embarga mi corazón Otra vez melancolía Otra vez separación El va y ven El va y ven de mi destino Me lleva de aquí para allá El va y ven de mi destino Me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quisiera hallar a las mujeres Para llevarla al altar Música Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Embarga mi corazón Otra vez melancolía Otra vez separación No pierdo las esperanzas De vestir la de blanco tul No pierdo las esperanzas De vestir la de blanco tul No pierdo las esperanzas De bailar el danubio azul Como una serranita Y que me quiera Y de verdad Si hoy estoy triste por un querer Si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Si hoy estoy triste por un querer Si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Los titanes del Perú Del maestro Tito de la Cruz Y bastante sabor Por supuesto Sigue la cumbia Sigue el sabor Con los titanes del Perú Yo quisiera salvar ese amor A esta distancia Y sin no faltar Viendo civiles a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia Que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera salvar ese amor A esta distancia Destino patar Y sin no faltar Viendo civiles a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia Que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Yo que trae mis olas y mineras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Yo que trae mis olas y mineras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que trae mis olas y mineras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que trae mis olas y mineras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Es un palomo ilusionado, partidamente enamorado Porque en el cielo va buscando, tarde querido, bien amado Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado Es un palomo ilusionado, es un palomo enamorado Cuanto menos la ha visto pasar, su pluma que me ha sido un palomar Pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar Mas si se encuentra un nuevo querer, que le tiene y sepa comprender Juro no, no, le veremos a ver, él es el vergel Es un palomo ilusionado Es un palomo enamorado Es un palomo ilusionado Es un palomo enamorado Si señores Los titanes del Perú Auténticos, originales Vamos Tito de la Cruz No había podido olvidar Falando en ese padre Faloma del alma mía No había podido olvidarte Faloma del alma mía Quieres ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Quería y ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Tan sé un poco me lo metiste Que nunca te repitaría Hace poco prometiste Que nunca te repitaría Y de tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía ¡Qué buena! ¡Eh, paloma del alma mía! ¡Eh, paloma del alma mía! ¡Eh, paloma del alma mía! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Los titanes del Perú! Siempre bajo la dirección musical del maestro Tito Tito Teodoro ¡Con amor y sabor! ¡Los titanes de Tito de la Cruz! ¡Sí! ¡Y este es el fin de fiesta! ¡Con sabor para ti! ¡Tito de la Cruz! ¡Y sus titanes! Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces sufrir Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás te miras a mí a su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás te miras a mí a su lado Amorcito yo te quiero Yo te amo Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces sufrir Amorcito yo te quiero solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a sufrirá Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Vivirás feliz a sufrirá Vivirás feliz a sufrirá Vivirás feliz a su lado Y este servicio a sufrirá Y este es el fin de fiesta con los titanes de Perú Mentiras Mentiras Lo que dices son mentiras Solo vives fantasías Ya no quiero tus caricias Mentiras Lo que dices son mentiras Solo vives fantasías Ya no quiero tus caricias Ya no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Ya no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Buenas, dobi David de la Cruz Gózale, gózale Mentiras Lo que dices son mentiras Solo vives fantasías Ya no quiero tus caricias Mentiras Lo que dices son mentiras Lo que dices son mentiras Solo vives fantasías Ya no quiero tus caricias Ya no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Ya no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Ya no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Yo no quiero tu cariño me paga mal Ilusiones, amores, se van Son mentiras, amores, son mentiras Buena usted Richard Vázquez Porque somos ustedes De Tito de la Cruz Hasta aquí el fin de fiesta Con los titanes del Perú Gracias a todo el mundo Por su cariño y su aprecio Al maestro Tito de la Cruz Gracias ¡Gracias!